Estoy en una de las avenidas más grandes e importantes de esta mi querida Ciudad de México y se trata del Paseo de la Reforma, una avenida que tiene una extensión aproximadamente de 12 kilómetros y el día de hoy vamos a recorrer a pie gran parte de ella, no toda, no los 12 kilómetros es mucho pero sí vamos a recorrer cuando menos la mitad, vamos a hacer 6 kilómetros. Miren, estoy aquí en la estación del Metrobús de Campo Marte que comúnmente yo cuando pues tengo que tomar esta vialidad lo hago a bordo de uno de estos metrobuses de dos pisos que pues suelen ser muy cómodos, donde por 6 pesotes tú puedes ir desde el Campo Marte hasta los Indios Verdes o bien hacia el Hospital General Avilla, pero por qué no de pronto y se los he comentado muchas veces ser un poquito turista en tu propia tierra, así es que pues vamos a caminar el día de hoy 6 kilómetros por Paseo de la Reforma para llegar hacia lo que es la estructura del Caballito y pues vamos a ir descubriendo distintas cosas, vamos a ir viendo un poquito de su historia vamos a ir viendo un poquito de la formación de esta gran e importante avenida miren, ahí va un Metrobús de los que les decía, de estos que son de dos pisos parecía que estamos en Londres mis queridos amigos, pero no estamos en Londres estamos aquí en mi bellísima y querida Ciudad de México oye, pero antes que nada permíteme presentarme, yo soy Alfonso Vargas Torres, periodista mexicano y este es mi canal de YouTube, donde entre otras cosas te invito a que recorramos y descubramos juntos lugares padrísimos justamente de esta mi querida Ciudad de México de mi país y eventualmente de otras latitudes del mundo y bueno, pues vamos a medir más o menos el tiempo mis queridos amigos estoy exactamente en el Campo Marte como les dije hace rato y vean, son las 8.58 de la mañana pues vamos a ver qué tiempo nos aventamos caminando desde esta zona del Campo Marte y hasta lo que es el edificio, la glorieta, la estructura del Caballito porque hasta ahí, más adelante se los voy a comentar obviamente me voy a ir a paso de turista, no me voy a ir a paso así deprisa ni rápidamente pues para ir comentando, platicando algunos tipos de cosas como miren, por ejemplo, ahorita estoy pasando por lo que es el Campo Marte donde se realizan distintos actos oficiales pues de pronto por acá vemos al Presidente de la República cosas por el estilo pero fíjense que les quiero comentar que hace algún tiempo este Campo Marte se abrió un poquito más a la ciudadanía porque de un tiempo para acá, si tú tienes algún tipo de evento social y mucho varo, porque no creo que sea tan barato puedes hacer algún tipo de evento privado en este Campo Marte o sea, vamos bodas, 15 años, cosas por el estilo ahora pues de un tiempo para acá se abrió entonces, bueno y además es un lugar que ya puedes visitar como muchos otros lugares que les he enseñado donde antes la entrada era totalmente restringida solo a lo que es el Campo Marte ya cualquier persona puede acceder, puede entrar, puede conocer sus instalaciones prácticamente enseguida del Campo Marte pues se encuentra el Auditorio Nacional fíjense que esta marquesina enorme pues es relativamente nueva y bueno, pues este es el Auditorio Nacional digo, muchas cosas que hablar de él muchos conciertos, muchas presentaciones muchos artistas, muchos famosos que han pisado este enorme Auditorio Nacional que también pues sufrió varias remodelaciones bueno, no varias, pero sufrió una muy importante remodelación y pues hoy así luce el Auditorio Nacional de este lado, queridos amigos y les quiero comentar que de ese lado pues encontramos varios hoteles de los hoteles incluso más caros de la Ciudad de México de los hoteles donde cuando vienen así grandes personalidades del mundo de la política, del mundo de la farándula suelen hospedarse en estos dos hoteles que están ahí, que uno es el Hotel Presidente por ejemplo, que es el que estamos viendo ahí de este lado y el que está a su lado, ese grandote es el Hotel Hyatt que en algún momento fuera el Hotel Nico y durante, bueno, pues el recorrido por Paso de la Reforma vas a encontrar distintas opciones de transporte público aquí por ejemplo está otra estación del Metrobús que es justamente la parada de Auditorio Nacional muchos camiones como el que viene pues por ahí circulando que esos van hacia el Metro Chapultepec y pues aquí está la entrada del Metro, de la Línea 7 de Auditorio Nacional además, pues también vas a encontrar de todo o sea, vas a encontrar puestecitos así donde vas a poder comer taquitos alguna botanita y pasando esta zona estamos entrando a lo que es la Calzada Chivatito una de las variedades también importantes porque esta es la que nos sube hacia Constituyentes que es una de las salidas es uno de los escapes de la Ciudad de México porque si tú te vas por toda esa avenida allá al fondo vas a llegar a lo que es ya la carretera México-Toluca y una vez atravesando esta Calzada Chivatito pues ya estamos prácticamente pisando lo que es el Bosque de Chapultepec ya les he hecho algunos capítulos aquí en este lugar por ejemplo ahí tenemos una pagoda muy bonita de este lugar que es un sitio especialmente para personas de la tercera edad es un parquecito así como muy relax para que los abuelitos puedan entrar descansar pues yo creo que ya pronto me estarán viendo por acá que es el pabellón coreano y una cosa que me gusta mucho queridos amigos de esta zona en particular lo que son las rejas del Bosque de Chapultepec es que montan distintas exposiciones artísticas fotográficas como esta que se llama Animalística por ejemplo ya les hice una que me gustó me encantó mucho que fue acerca de la historia de la UNAM fotografías de cómo se fue creando ciudad universitaria y distintas escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México pero si tú caminas así por esta zona que además vean está súper arbolada bonita así como muy relax pues vas a poder ir disfrutando de todas estas exposiciones temporales eso me gusta que sean temporales porque cada vez que tú pasas por este lugar ves una exposición distinta una exposición diferente pero esta zona mis queridos amigos vamos a muy entrecomillarlo es relativamente nueva por lo antiguo que es esta avenida porque en 1920 o sea hace más de 100 años se trazó este tramo que es de Chapultepec y hacia las Lomas o sea la avenida de la Reforma abarcaba nada más un cierto tramo que ahorita que estamos ahí les voy a platicar por qué cómo cuándo y cómo surgió esta avenida pero fue hasta 1920 donde ya todo este tramo por el que venimos caminando pues se construyó y se trazó y en 1957 se trazó otro tramo que también es muy importante que se va desde lo que es la Torre del Caballito y hacia la Calzada de los Misterios donde termina Paseo de la Reforma inicia pues la Calzada Guadalupe Calzada de los Misterios que es la que nos lleva a la Basílica de Guadalupe y la avenida tiene este andador central este camillón donde como vemos algunas personas pues vienen corriendo hacen ejercicio o también pues es una especie de ciclovía o sea teóricamente por ahí deberían también de circular las bicicletas por la parte del medio que es un camillón que además es muy bonito amigos porque les quiero comentar que por ejemplo lo que es en Diciembre pues se ponen muchas nochebuenas lo que es en Día de Muertos ponen flor de cempasúchil o sea adornan muy bonito realmente distintos tramos de Paseo de la Reforma algunos con iluminaciones alusivas a fiestas patrias por ejemplo y algunos pues con muchas muchas flores y más adelante mis queridos amigos se encuentra pues esta gran estructura que podemos observar detrás de mí y es que esto es la entrada al Museo Nacional de Antropología también uno de los museos más importantes y emblemáticos de la Ciudad de México visitado diariamente por cientos y cientos de turistas de hecho es muy común ver por esta calzada o sea este es Paseo de la Reforma y por esta calzada es muy común ver que de pronto entran autobuses con turistas con visitantes que vienen de otros estados de la República de otros lugares del mundo y que pues vienen a visitar el Museo Nacional de Antropología y de hecho por ejemplo pues aquí también existe una parada del Metrobús que se llama Antropología y que pues las personas que vengan o que vienen a visitar este museo pues es la mejor forma de llegar en el Metrobús como les decía por seis pesotes puedes llegar a las puertas de este museo este es otro mis queridos amigos que es el Museo Tamayo que también se encuentra sobre Paseo de la Reforma este otro de los museos la verdad yo no lo conozco en un entrado y habrá tiempo para entrar y darles un tour darles un recorrido y por allá enfrente se encuentra otro de los museos que es el de arte moderno y poquito más adelante se encuentra un parque pequeño pero también bonito con algunas bancas con farolitos y se trata del Parque Azerbaiyán que tiene pues un mapa de esa región como les decía aquí podemos observar algunas banquitas unos faroles muy padres ahí me está entrando contra luz pero a ver estos faroles vean unos faroles así como muy bonitos y pues un lugar también tranquilo un lugar relax que podemos encontrar aquí en el Paseo de la Reforma que les quiero comentar que aquí prácticamente ya estamos saliendo de lo que es la zona arbolada la zona boscosa de Chapultepec y vamos a entrar ya un poquito más a lo que es la mancha urbana y donde realmente se originó el Paseo de la Reforma y ahora estamos cruzando sobre otra de las vialidades que también es muy importante estamos pasando exactamente por arriba de lo que es el Circuito Interior o el Circuito Bicentenario aquí al pie de la Torre Mayor se encuentra un parque pues relativamente nuevo que es la Plaza de Lectura José Saramago que técnicamente pues es un oasis para quienes nos gusta leer para quienes gustamos de la lectura se inauguró hace muy poquito tiempo y en este lugar si no mal recuerdo en esta glorieta en algún momento se encontró la Diana Cazadora miren ahí hay unas banquitas como para que se supone que te sientes aquí con un buen libro a leer pero bueno pues la gente cerda y cochina vean ustedes por ahí dejaron el lunch y pues hicieron estas bancas con esta especie de monumento con algunas frases pues seguramente del autor ¿no? de José Saramago no subió hacia las estrellas si a la tierra pertenecía y a los lectores frase de José Saramago dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre esa cosa es lo que somos y esto estoy viendo que se llama Pilar del Amor y de la lengua una escultura de Juan Álvarez del Castillo y lo que les decía miren unas banquitas pues yo no sé qué tan ergonómicas sean ahorita me voy a sentar y les platico a ver déjenme siento ay se ve incómoda pero no está está relativamente cómoda esta banquita ¿no? hay como distintas bancas hay como unos sillones hay que pareciera que son de bronce no creo que sean de bronce obviamente por lo claro que es el bronce y pues también están estas otras banquitas miren y detrás de esto se encuentra una zona de perros fíjense que yo no la había visitado si sabía que existía como les digo es nueva yo pensé que era un poquito como que estaba más acústico como que no se escuchaba tanto ruido pero la verdad si se escucha escandaloso si se escucha como mucho ruido así como que tan tan relax para sentarte a leer la verdad es que yo si preferiría mejor meterme un poquito más al bosque de Chapultepec si es que me voy a sentar a leer un rato bueno pues ya que estoy aquí aprovechando voy a descansar tantito tomar un cafecito ¿tú gustas? y aquí es buen momento para platicarte que de alguna forma estoy donde nace el paseo de la reforma aquí está enfrente del castillo de Chapultepec a unos metros y es que pues este castillo en ese momento era habitado por Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota cuenta la leyenda y dicen los que saben fíjense como en todos lados se cuecen habas y en muchos matrimonios y en muchas parejas de pronto hay reclamos y hay broncas de este tipo bueno pues dicen que la emperatriz Carlota le reclamaba mucho a Maximiliano que casi no estaba pues en casita en el hogar en el castillo y es que en ese entonces no había como vialidades para llegar tan rápido no había una facilidad de llegar de forma inmediata pero Maximiliano se puso las pilas y le dijo no te preocupes mi amor chiquita hermosa voy a construir un paseo voy a construir una vialidad para llegar rápidamente a tus brazos aquí al castillo de Chapultepec entonces de esa manera Maximiliano de Habsburgo mandó a crear el paseo de la reforma que en ese entonces se llamaba paseo de la emperatriz dicen que pues era un lugar muy bonito muy arbolado con un gran enorme camellón pero ojo este lugar pues no podía ser transitado por nadie más que por personas de la nobleza de aquel entonces y es aquí donde nace el paseo de la reforma que llegaba hasta la glorieta del caballito bueno ya estamos saliendo aquí de la puerta de los leones aquí entre no les quiero confesar algo que yo no entiendo pero a ver invito a esta zona muchos chavos muchos jóvenes muchas personas de todo tipo se ponen a fumar motas se ponen a fumar marihuana yo no sé honestamente si esto ya está legalizado como tal en México pero es muy chistoso porque recientemente acaba de salir una ley a nivel nacional aquí en México en mi país donde te dice que hay muchos lugares donde ya no puedes fumar tabaco terrazas restaurantes parques públicos playas estadios en fin muchos lugares donde tú ya no puedes ni fumar ni vapear incluso hay una calle en el centro histórico la calle de Madero la plancha del Zócalo sus alrededores donde si tú sacas y prendes un cigarro pues te haces acreedor a una multa si no mal recuerdo es como de 3 mil pesos pero bueno pues en esta zona sobre todo en las tardes muchos muchos chavos y muchas personas se juntan para fumar mota y pues incluso hasta ahí te venden abajo yo no sé si te venden como tal la marihuana o te venden pero sí como esas pipas cosas así para fumar esta gran enorme fila que vemos mis queridos amigos es porque los chilaquiles son famosos son sabrosos y son de muy buen precio incluso de pronto por ahí los han sacado en distintos programas de televisión o sea son famosos estos chilaquiles después de que se llamara paseo de la emperatriz durante la etapa del presidente Benito Juárez se interrumpió la construcción de esta avenida y se le cambió el nombre más adelante y se le puso la avenida de Goyado y después de que se murió Benito Juárez el presidente Sebastián Lerdo de Tejada ordenó que se continuara con las obras de esta avenida pero realmente fue Porfirio Díaz quien ya terminó y concluyó las obras de esta avenida que prácticamente es como la conocemos hoy día muchos de estos ornamentos incluso son de la época del Porfiriato muchas estatuas muchos monumentos que vemos son de esa época del Porfiriato estamos llegando también a otro lugar que es muy bonito y que es la glorieta de la Diana Cazadora que se encuentra por allá por cierto sabes que tiene una historia bien interesante y por ahí puedes encontrar su flecha si no lo sabes al final de este video te comparto un capítulo donde te platico toda esa historia también te quiero comentar que Reforma es una avenida a la que se le da mantenimiento constante por ser una avenida donde pues hay muchas protestas muchas marchas muchas manifestaciones pues ocasionalmente las personas que vienen a protestar realizan pintas rompen algunas instalaciones en este caso de las paradas de los metrobusos por eso vemos por ejemplo hay un grupo de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México que pues están reponiendo hay algunos vidrios algunas banquitas que las están cambiando las están poniendo guapas porque pues como les digo afortunadamente lamentablemente yo no sé como quieras tú calificarlo pues esta es una zona de muchas protestas de muchas marchas de muchas manifestaciones y pues en muchas ocasiones ese furor de la gente pues ocasiona que haya algún tipo de destrozo de desprefecto pero bueno siempre están aquí los buenos trabajadores de la Ciudad de México para pues arreglarlo y para que quede esta avenida tan coqueta tan bonita y tan bella como lo ha sido siempre y estamos llegando ahora también a otra de las glorietas de mayor importancia que es donde se encuentra uno de los monumentos más icónicos de esta mi querida Ciudad de México y desde luego que se trata del Ángel de la Independencia la Victoria Alada depende como le quieras decir como la quieras nombrar pero bueno pues ese ya es tema para otro capítulo y fíjense que bueno pues hay muchas construcciones hay muchos edificios algunos más antiguos algunos más modernos por ejemplo pues ahí está el Hotel Marisabel Sheraton que es de los pues uno de los hoteles casi como setenteros como retros por decirlo así de la ciudad y pues ya un lado del Sheraton construcciones como esta que es del Banco HCBC que son pues un poquito más nuevas pues ahora sí que conviviendo lo muy antiguo lo menos antiguo y lo más moderno todo en una sola glorieta del Paseo de la Reforma que vale la pena aclarar mis queridos amigos que no todos son protestas sino que por esta avenida pues también hay eventos culturales artísticos que unen a las familias mexicanas propios y extraños quienes vivimos en la Ciudad de México quienes son turistas como lo es por ejemplo el Carnaval de la Ciudad de México lo que es el desfile de Día de Muertos el desfile de Catrinas el desfile de Navideños el de Alebrije vamos muchos de estos desfiles muchas de estas expresiones artísticas culturales que como te digo traen alegría a todos los que habitamos en esta Ciudad de México y que circulamos pasamos o la visitamos muchas de estas cosas de hecho te las he platicado en otros capítulos que si tú no las has visto es porque aún no me sigues pero nunca es tarde este es el buen momento para que te suscribas a este canal de YouTube picándole en el botoncito rojo que se encuentra justamente en la parte de abajo y activando las notificaciones para que YouTube te avise en qué momento subo un nuevo video ahora que si eres muy generoso y tu bolsillo te lo permite también me puedes apoyar con un donativo de Paypal te estoy dejando el enlace aquí abajo en la caja de descripciones pues vamos a seguir caminando por Paseo de la Ramporna y aquí encontramos otros de los llamados antimonumentos que este es de los migrantes migrales un derecho humano y este recuerda a 72 migrantes muertos en el norte del país ahí en la zona de Cadereita y esto es un poquito lo que les decía mis queridos amigos por ejemplo pues ahí este compadre está todo pintarrajeado que pues fue víctima de estas manifestaciones que les digo que pues es muy recurrente que ocurran aquí en esta zona de Paseo de la Reforma no sabemos quién es este compadre pero bueno pues le fue ahí no tan mal quedó un poquito pintado de la parte de atrás de hecho este tramo de Paseo de la Reforma mis queridos amigos es la Colonia Juárez que es una de es una colonia muy grande yo creo que es de las más grandes que atraviesa Paseo de la Reforma además de las Lomas de Chapultepec que pues es una colonia que está más hacia arriba hacia la salida de Toluca una colonia de mucho varo de mucho billete pero pues esta es otra de las colonias también grandes que es la Colonia Juárez si mal no recuerdo esta colonia abarca desde más o menos la Puerta de los Leones desde la Torre de Vancomer hacia lo que es la Glorieta del Caballito que es donde va a ser nuestro destino final y en esta zona que es más o menos que está aledaña al Ángel de la Independencia pues sería la entrada a la muy famosa Zona Rosa y ahora estoy llegando a otra glorieta que pues ni fun y fa amigos ya no sé ni cómo nombrarle podría ser la Glorieta del Anala la Glorieta del Nadie porque pues es lo que en algún momento fue la Glorieta de la Palma ahí se encontraba una gran palmera que pues lamentablemente le cayó ahí un bicho este una plaga y pues la tuvieron que quitar y pues las autoridades decidieron sembrar un Agüegüete pero ¿qué creen? pues que al pobre Agüegüete no le gustó la zona aparte un coche se le vino a estrellar o sea sembraron ahí el pobrecito Agüegüete un coche que venía por esta calle ¡pum! se estrelló con el famoso Agüegüete entonces pues no pegó estaba totalmente seco no era más que una ramita ahí y pues finalmente al pobre Agüegüete se lo tuvieron que llevar y pues ahora en esta Glorieta no hay absolutamente nada está vacía esas pues son vallas que protegían al Agüegüete justamente para ver si pegaba para ver si pues otro coche no se estampaba contra el arbolito pero no le funcionó y lo tuvieron que quitar y ahora pues no hay nada en esta Glorieta una Glorieta vacía una Glorieta que se quedó sin Agüegüete sin Palma y sin nada aunque se le sigue conociendo y la parada del Metrobús pues es La Palma y enfrente de La Palma o de lo que fuera La Palma o de lo que hoy ya no es nadie pues está el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores que es eso incluso por ahí abajo pues no se alcanza a ver pero abajo de esta esfera pasan los indicadores bursátiles y ahora estoy llegando también a uno de los cruces más importantes de Paseo de la Reforma a Trabo acabo de atravesar la Avenida de los Insurgentes que también es de las más importantes de pues del país porque además tengo entendido que es de las más grandes de América Latina y justamente en este cruce se encuentra este monumento a Cuauhtemoc que te quiero comentar que pues este fue impulsado esta construcción de este monumento fue impulsada por Vicente Rivapalacio quien deseaba honrar de alguna manera al último emperador mexica que tuvo nuestro país y bueno pues en 1878 se plantó la primera piedra y cuánto crees que tardaron tardaron nada más ni nada menos que nueve años en construir este monumento que podemos observar y que quedó así de bonito y Cuauhtemoc pues está custodiado ahí por ocho leopardos de bronce y un poquitito más adelante de este monumento pues se encuentra también otro lugar que es muy importante para el país porque es donde se encuentra uno de los poderes legislativos de México que es la Cámara de Senadores este pues es el nuevo Senado aquí adentro pues es donde están los senadores y donde pues muchas cuestiones de legislación importantes para nuestro país se definen dentro de esas paredes bueno y una de las últimas glorietas que vamos a ver en este recorrido mis queridos amigos y que además es un tanto polémica es la que todavía se sigue llamando y todavía muchos la siguen o la seguimos conociendo como la glorieta de Colón y es que bueno pues esto está exactamente enfrente también de uno de los hoteles que también tienen muchísimos años porque fíjense que los hoteles algunos se han caído con el 85 algunos han cambiado de nombre este pues hotel que es el famoso hotel fiesta americana pues ha existido ya desde hace mucho mucho tiempo y les quiero comentar que exactamente aquí enfrente del hotel fiesta americana se encuentra esta glorieta que como les decía es conocida por muchos como la glorieta de Colón porque es la polémica bueno pues porque quitaron la gloria quitaron la Colón de ahí enfrente porque pues ya saben decían esas cuestiones de que nos vinieron a conquistar y bueno ya saben que hay gente que la historia como que les ofende mucho no sé por qué no lo entiendo ni la verdad ni quiero entenderlo a ver me voy a atravesar para mostrárselas más de cerca pero bueno pues en algún momento decidieron quitar entonces a este compadre a Colón de allá que lo fueron a aventar más adelante por la zona de una zona que se llama Buena Vista y entonces aquí pusieron una mujer allá arriba pero la jefa de gobierno que está en este momento que se llama Claudia Sheinbaum decidió poner una cabeza de una mujer de una mujer autóctona pero pues muchas no quisieron hay como que protestas entonces miren por lo pronto pues esta glorieta hoy conocida como glorieta de la mujer glorieta de Colón o de muchas formas pues como que todavía le falta un poquito esa identidad todavía no se sabe bien a bien ni cómo se va a llamar ni qué es lo que va a ver en lo alto del pedestal de esta estructura este reloj por ejemplo también es como muy bonito además suena no sé si alcancé todavía a grabar un poquito de las campanadas pero es la esquina del Hotel Imperial que está pues ya muy cerca de lo que es la Torre del Caballito está muy cerca ya de lo que es Avenida Juárez y Valderas este también un hotel de muchos años y un hotel que sigue en pie y un hotel que sigue brindando servicio y bueno mis queridos amigos pues ya estoy llegando aquí a lo que se le conoce se le conocía en algún tiempo como la esquina de la información que es la esquina de Avenida Juárez y Avenida Valderas se le conocía como la esquina de la información porque dos de los periódicos más importantes del país se encontraban aquí uno pues era el Excelsior y otro sigue siendo todavía el Universal el Excelsior ya se fue incluso por allá arriba todavía hay una marquesina donde circulaban letras con las principales noticias del día ya este periódico no está aquí se encuentra en el sur de la Ciudad de México el Universal como les digo pues todavía continúa y esa mis queridos amigos pues es la Torre del Caballito junto con los edificios de la Lotería Nacional los dos edificios el antiguo y el nuevo bueno el nuevo así se le dice pero ya tiene también muchos años de la Lotería Nacional y hasta aquí hasta este punto y hasta este lugar es donde llegaba el famoso paseo de la Emperatriz el famoso paseo donde Carlota y Maximiliano pues recorrían todos estos tramos ya sea caminando ya sea a bordo de sus carruajes de alguna o de otra forma fíjense que son en este momento a ver si se alcanza a ver las 11 de la mañana con 10 minutos creo que no se ve está muy oscura la pantalla pero bueno son las 11 de la mañana con 10 minutos y pues nos aventamos prácticamente poquitito más de dos horas en este recorrido desde el Campo Marte hasta este lugar recorriendo poquito más de 6 kilómetros a pie en un paseo que pues la verdad la verdad me encantó me gustó no sé a ti espero que también déjalo aquí abajo en la caja de comentarios porque no lo sentí venir platicando venir charlando con todos ustedes y sobre todo pues venir conociendo y descubriendo cosas padres cosas importantes de esta de mi querida Ciudad de México me voy a atravesar a ver si intento pasar de esta de mi querida Ciudad de México y pues mis queridos amigos hasta aquí llegamos en este recorrido del día de hoy si este capítulo te gustó te fue de utilidad te pido que me dejes un like una manita arriba desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento en cualquier lugar yo me despido de ustedes mi nombre es Alfonso Vargas Torres gracias un saludo y un saludo y un saludo Gracias.